Desde Chimaltenango, el original DJ Freud Desde un disco amarilín, con afecto y con cariño Desde un disco amarilín, con afecto y con cariño Hoy una noticia de TV, que hace pocos días me ha fallecido Hoy una noticia de TV, que hace pocos días me ha fallecido Como yo era su amigo, yo pienso lo invernadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Como yo era su amigo, yo pienso lo invernadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Pa' que recoja la alma de un ser caballero Que la tengas con él, con cariño, con torneo Pa' que recoja la alma de un ser caballero Y la tengas con él, con cariño, con torneo Te juro que yo sin ti, que no me ha fallecido Y la tengas con él, con cariño, con cariño, con cariño Te juro que yo sin ti, que estoy acabado Como estoy enamorado, te alejas de mi Como estoy enamorado, te alejas de mi A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre, no te meto, sufro las penas Como soy un hombre, no te meto, sufro las penas Y desde el aguante, está mi martirio Y desde el aguante, está mi martirio Negra por qué me olvidaste, si yo no te olvido Negra por qué me olvidaste, si yo no te olvido El original DJ Freud, en vivo Desde que te casaste Ya te estás quedando seco, la ropa te queda grande Pareces total de huesos Tienes la cara chupada, como si no en la pasada Pareces calaca, placa, cariño, bienesada Y a todos te dicen dos mil paradas Y a todos te dicen monos de alambre Y parece que tienes hambre Y a todos te dicen que no seas tomada Para que el pecado te deje volada Y a todos te dicen que te vas a quebrar Pero que el sabor te quiere hoy Desde el junes Y a todos te dicen que no seas tomada Y a todos te dicen que no seas tomada Y a todos te dicen que no seas tomada ¡Suscríbete al canal! 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 Se marchitó que lo regaba, el famoso clavel que me dio en San Francisco no queda nada, yo lo hice entender pero se marchitó que lo regaba. Como se desocó que lo vi que quedó todo marchito, una a una cayó las hojitas de lío clavelito. Como se desocó que lo vi que quedó todo marchito, una a una cayó las hojitas de lío clavelito. Ya no voy a cantar la alegría canción que tengo bien, si la copia se me espera del mundo, si la copia se me espera del mundo. ¡Suscríbete al canal! Si la cumbia se me espera del mundo, si la cumbia llorara como vela, si la cumbia llora su pena, si la cumbia no tiene cuerpo. Si la cumbia no tiene corazón, no tiene cuerpo ni tiene corazón. 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 S Yo me fui para Nueva York, me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York, me encontraba sin trabajo Iba para el río, iba para abajo, yo siempre buscando, yo tengo trabajo Iba para el río, iba para abajo, porque en mi país no hay mucho trabajo Yo me fui para Nueva York, me encontraba sin trabajo Mezclando en vivo, DJ Freud Por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes, lo que nunca se creía Por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes, por fin cayó Mercedes lo que nunca se creía Estuvimos juntos pasando en un enemigo en toda la costa y ella puso a Monterrico Estuvimos juntos pasando en un enemigo en toda la costa y ella puso a Monterrico Porque así son los hombres, porque así son los hombres, cual uno menos piensa no hace cambiar ni mina Porque así son los hombres, porque así son los hombres, cual uno menos piensa no hace cambiar ni mina Uno les da un beso de espacita y de la prebina, muchas dañan drogazos que se nos quita del cima Uno le da un beso después de la febrita Y anda ya probando que te lo quita de encima Por fin salió Mercedes y no salió casada Por fin salió de recho la que tanto presumía Por fin salió Mercedes y no salió casada Por fin salió de recho la que tanto presumía Alguien me decía que mi cariño se sacaba Que ahora ya se extraña si no vengo a compañía Alguien me decía que mi cariño se sacaba Que ahora ya se extraña si no vengo a compañía Malita sea mi suerte, deshorre a mi familia Con un hombre casado me llevo desesperada Malita sea mi suerte, deshorre a mi familia Con un hombre casado me llevo desamparada Negro descarado te cruzaste en mi camino Ahora por tu culpa no volverás a mi casada Negro descarado te cruzaste en mi camino Ahora por tu culpa no volverás a mi casada Yo no te ofrezco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Y te digo que voy a pintar las nubes Para ser yo de tu vida que pesca todo el aire Y tampoco te podré meter o grande Ni almohada ni tocador para donos de tu pecho Solo te ofrezco un corazón no muy sincero Para decirte muñequita de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Yo no te ofrezco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Y te digo que voy a pintar las nubes Para ser yo de tu vida que pesca todo el aire Y tampoco te podré meter o grande Ni almohada ni tocador para donos de tu pecho Solo te ofrezco un corazón no muy sincero Para decirte muñequita de mi vida Y decirte eternamente que te quiero Un enamorado que se siente tan sonado Hasta pierda la cabeza Y lo que hace en medio de su dolor Se pone a tomar licor para mitigar las penas Y te encuentro un enamorado Que se siente tan sonado Hasta pierda la cabeza Y lo que hace en medio de su dolor Se pone a tomar licor para mitigar las penas Una pena de amor Digo con un oligón Mi pena y mi tristeza Debería hasta que me muera El que tiene su dolor Dime con un oligón El que lleva su tristeza Dime con una cerveza Dime con un oligón El que lleva su tristeza Esa duda Que sirva de perfección Un hombre rico Y movimiento al pueblo No se acaba el amor Solo cambia el tiempo No se acaba el amor Solo cambia el tiempo Los miseria con un oligón El maestro Fidel Funes Y su maricón está Un vía para el alma El sentimiento de un hombre enamorado De Guatemala De Guatemala fue al mundo Le rompiste el corazón Ok Amor Amor Cuando sientas Que no hay sentimiento De la arena Que se suelta fuego Y con una duda Te provoca visión De la luna Que no es nuevo dueño Las malas casos No Quítate de medio A la loca Sácala del sueño Y esa duda Te sirva de pretexto Un hombre rico Y movimiento al pueblo No se acaba el amor Que no se acaba el amor Que no se acaba el amor Solo cambia el tiempo No se acaba el amor Solo cambia el tiempo Mezclando en vivo DJ Freud Muñequita, muñequita de mi vida Muñequita, muñequita Dame un beso Yo te quiero Yo te quiero mamacita Muñequita, muñequita De mi vida Tu boquita, tu boquita Chiquitita Y tus aguas Son solo granos coques Eres toda Eres toda una muñeca Muñequita, muñequita De mi vida Muñequita, muñequita Siempre te amaré Aunque tú no quieras Siempre te querré Linda, muñequita Siempre te amaré Aunque tú no quieras Siempre te querré Muñequita, muñequita De mi vida Muñequita, muñequita Dame un beso Yo te quiero Yo te quiero Mamacita Muñequita, muñequita De mi vida Tu boquita, tu boquita Chiquitita Y tus ojos Son solo granos coques Eres toda una muñeca Muñequita, muñequita De mi vida Muñequita, muñequita Si yo te ofreciera el sol quemado Pa' que te pago en el sol Pa' que te pago en el sol Pa' que te pago en el sol Si te pagará la luna Como diablos la cargabas Abas Si te pagará una estrella Pídame a que te desumbraba Abas Mejor no te mago el sol Ni la luna ni la estrella Pa' que no te pase nada Mejor no te pago el sol Ni la luna ni la estrella Interesada Pa' que te pago en el sol Si yo te ofreciera el mar De seguro que te ahogabas Abas Si te ofreciera un millón Con el otro lo gastabas Abas Si te llevo a Nueva York De seguro me dejabas Abas Mejor no te pago el mar Ni la luna ni la mayor Pa' que no te pase nada Mejor no te pago el mar Ni la luna ni la mayor No se va a interesar El saborcito de Miguel Júnes Al oír la cumbia Pienso en mi nacayita Siento que este mi ritmo la necesita Sencilla se evite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nacayita Siento que este mi ritmo la necesita Sencilla se evite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y yo sabe bailar Y yo sabe bailar Y el ritmo no está Y me hace volar Y me hace mirar A mi nacayita Y yo sabe bailar Y el ritmo no está Y me hace volar Y me hace mirar A mi nacayita Naca 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 Nacayita Soy tan feliz Amor Al mente Serpita Naca 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 Nacayita Yo le agradezco a Dios Porque está ponida ¡Woo! ¡Libera Marimbordesta! ¡Golos hermanos! En una calle de la zona 5, dice que sale una llorona roca En una calle de la zona 5, dice que sale una llorona roca Que baila por aquí, que baila por allá, con un cigarro prendido en la boca Que baila por aquí, que baila por allá, con un cigarro prendido en la boca En una calle salió una noche, una noche en carnaval Remeñaba la cintura, como guana y matorral Le dije para un momento, no mueva tanto el motor Le dije para un momento, no mueva tanto el motor Pero al ver que era un gran espanto, hay compadre que es opopón Pero al ver que era un gran espanto, hay compadre que es opopón Que te coge, que te agrada, que te agrada, que te coge la llorona por detrás Que te coge, que te agrada, que te coge la llorona por detrás ¡Ay, no lo digas! ¡Ay, las morenas! ¡Ay, las morenas! ¡Ay, las morenas! ¡Ay, no lo digas! Yo no sé qué le pasa, Rosita Yo no sé qué le pasa a Rosita, que la veo conmigo indiferente Y me dicen toda la gente, que por qué no le hago la visita Y me dicen toda la gente, que por qué no le hago la visita Ay Rosita no te pongas nada, que tú eres para mí muy bonita Ay Rosita no te pongas nada, que tú eres para mí muy bonita Te prometo hacerte la visita, para que no sigas enojada Te prometo hacerte la visita, para que no sigas enojada Ay Rosita, 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 muy pronto pasaré por tu casa Ay Rosita, 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 muy pronto pasaré por tu casa Ay, 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 que grata eres que me dejaste sin tu piel Ay, 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 como he sufrido sin tu cariño para poder Música Música Ay, 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 que grata eres que me dejaste sin tu piel Ay, 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 ay ¿Quién más puedo decirte ahora que seas muy feliz con él? ¿Quién más puedo decirte ahora que yo jamás te olvidaré? Yo sé que sufriré sin tu cariño, igual que un niño sé que sufriré Solo me queda esperar que el olvido te arranque para siempre de mi ser El maestro de los mixes, DJ Freud Yo sé que sufriré sin tu cariño, igual que un niño sé que sufriré sin ti Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Quieres todo a la ligera y amor ligero pronto se olvida Sabes bien que soy casado y nunca te vi de mentiras Y si hasta hoy nos esperamos, ¿por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero, porque no he hecho lo que querías Tú me llevas de amor a la ligera y yo no puedo, vidita mía No hay que dejarse de lundar por el color de una ilusión No hay corazón, no hay que dejar que lo destrocen Estrellas hay que no dan luz, hasta que el sol me da calor Igual sucede en el amor Primer amor Primer dolor Así es la vida, sí señor Para olvidar los reveses del amor Hay que ser amigo, muy gran señor El maestro de los mixes DJ Freud